Muy buenas y bienvenido a Motocar. Comprar una moto de segunda mano es una opción muy interesante, claro que sí, y generalmente se da por dos tipos de razones. O bien que eres la moto clásica con la que soñabas de pequeño, ahí claro que sí, cuando estabas en la cama, o bien es un tema simple de presupuesto, o quizá un poco, una mezcla de las dos. Así que en Motocar vamos a darte algunos trucos, algunos consejillos, oye, que puedes tener en cuenta cuando quieres comprar una moto de segunda mano. Qué chula, ¿eh? Esta 900 RS, con este acabado así, claro que sí. Mira, quizá tiro la casa por la ventana y me la compro así, a lo loco. Bueno, la primera pregunta que nos viene en la cabeza, ¿dónde compramos una moto de segunda mano? Bueno, los tiempos han cambiado, no es lo mismo hace 20 años que ahora. Lo que hacemos la mayoría de nosotros, evidentemente, es consultar las plataformas digitales de compra y venta de motos en internet, en el móvil. Seas del país que seas, las plataformas generalmente suelen ser bastante parecidas. Por otro lado, evidentemente, los talleres, concesionarios y demás de moto tienen sus propias ofertas de moto de segunda mano, evidentemente, como decimos. Sea la que sea, hay algunos consejos que quizá puedes tener en cuenta. Lo primero y más obvio, muchas veces solo hablando con el posible vendedor, ahí te das cuenta si es de fiar, si no es de fiar. Así que tienes que preguntar sin miedo. Recuerda que él es el primer interesado en vender su moto, así que debe ser transparente, 100%. Le puedes preguntar cosas, por ejemplo, como si la moto en la que estás interesado ha pasado todas las revisiones, tiene las revisiones al día. Si las ha pasado en un taller oficial, si no lo ha pasado. Oye, si te dice cosas como se pone al corte a 270 kilómetros por hora, ahí pues quizá debes valorar que a esa moto no se le ha dado un uso muy bueno. No es ciencia cierta, evidentemente, pero son cositas que debes valorar. Comprobar cuántos propietarios ha tenido la moto. A veces, por desconocimiento o porque la gente, pues a veces no es un poco transparente, el propietario no es demasiado claro con esto. Así que debes comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tienes pues varias posibilidades. En primer lugar, hacer una petición oficial a la DGT, a la Dirección General de Tráfico en el caso de España, o también recurrir a alguna de las plataformas que existen específicamente para ello. Así que, compara la información que encuentras y verificará. Otro aspecto importante, las fotos así en grande. Por ejemplo, si ves que las fotos de la moto, las fotos de la moto está sucia, está poco cuidada, debes estar alerta. Si el propietario no ha destinado unos minutillos en sacar unas fotos decentes a su moto, imagínate qué cuidados le habrá hecho a la moto. Tampoco es una ciencia cierta, evidentemente, ya que las motos de restauración, pues muchas suelen estar así, aparcadas en un garaje, pero puede ser útil para el resto de motos. Más pasos. Oye, el cuarto paso, el cuarto apartado. Si la moto tiene un montón de partes que no son de serie, a ver, como por ejemplo el tubo de escape, el manillar, ya sabes, las defensas, etc. corres cierto riesgo. A ver, lo primero, asegúrate que todas las partes están homologadas, ¿de acuerdo? Que sean de marcas conocidas, también puede ser útil, que estén en buen estado. En una moto racing, pues con muchas partes modificadas, puede dar a entender que ha entrado bastante en circuito. No debe ser malo, que nadie se me enfade, oye. Pero si el propietario, pues tiene que ser abierto en ese sentido. También es recomendable que el anuncio que estés mirando incluya las partes de fábrica por si, yo que sé, la quieres devolver al estado original, o yo que sé, un componente te falla, una parte te falla y demás. ¿De acuerdo? Tener las partes de serie, también es recomendable. Bueno, si quieres comprar una moto de segunda mano, de más de cuatro años, también debes comprobar que ha pasado la ITV. Pídele abiertamente al propietario, oye, una foto, sobre todo, comprueba que los kilómetros que salen en la documentación y los de la pegatina de la ITV concuerdan. Evita el fraude, importantísimo. Si no son los mismos, sospecha. Si por el contrario la moto no tiene la ITV al día o los permisos requeridos, asegúrate de que la moto está en condiciones de pasarla. Valora, oye, qué reparaciones hay que hacerle a la moto, qué hay que tener en cuenta, etc. Aunque, si sabéis bien lo que compras, es una muy buena baza ahí para regatear unos eurillos, o dólares, o lo que sean. Ten en cuenta que deberás hacerte cargo tú de los costes posteriores de pasar la ITV. Otra de las cosas que debes comprobar son las facturas, de las revisiones, el mantenimiento de la moto. ¿Ha sido en taller oficial? No lo ha sido. Y si no, ¿en qué talleres? Oye, investiga, te dará una idea del cuidado que ha recibido la moto, ¿de acuerdo? Pues en talleres fulanito, talleres menganito, ya sabes. Bueno, si todo está en regla y sigues interesado en la moto, llega el momento clave del encuentro con el vendedor. Oye, un consejo básico, procura quedar de día, que puedas ver con luz natural, que esté iluminado, que puedas ver la moto en perfectas condiciones. De noche se esconden muchas cosas. También es recomendable que no llueva cuando quedes con el vendedor, porque si lo haces, a veces, pues haremos las cosas mucho más rápido. Tómate tu tiempo, que la ilusión no te ciegue. Mira bien los detalles. Respira y valora. ¿Qué consejos debes seguir para comprar una moto de segunda mano? Por ejemplo, oye, consejillos de última hora, mira el estado de los neumáticos. Si ves que la rodadura está en el centro, es que se le ha hecho un uso por autopista. Generalmente, si por el contrario, pues los bordes están gastados, es que el vendedor ahí le gusta tocar codo, le gusta fliparse un poco. También es recomendable revisar el estado de las pastillas y la holgura del kit de transmisión. Si cuelga mucho o no, te dará también más idea de su mantenimiento y si el vendedor ha sido bastante honesto o no. Otro detalle básico que creo que puede ser relevante, por ejemplo, revisar la documentación y las facturas mientras conversas con el vendedor. ¿De acuerdo? Ya le has preguntado, que te las muestre. Sea amable, oye, y demás. Así le sacarás más información. Una vez has revisado la documentación, pide al dueño que la arranque. ¡Ojo! Sí, el dueño ahí la arranca en frío y la acelera a tope. Pues eso es un indicativo. Ahí tienes que estar alerta. Oye, como un conejo ahí, ¿sabes qué ha pasado aquí? Porque esto te dará pie del cuidado que ha recibido. Si por el contrario, pues el vendedor le da un acelerón de gas y demás, pues suave, pues también tiene su parte positiva. Es importante en ese momento comprobar que al dar y soltar gas, pues no suelta humo azul. Eso quiere decir que quema aceite a través de los segmentos o de los retenes de las válvulas. Ten en cuenta esto. Si es blanco, será condensación. Último paso, probar la moto. Si no te deja probarla, el vendedor te dice, oye, no. Pues es el momento de la decisión. ¿La compras o no la compras? Oye, me ha dado confianza el vendedor, pues adelante. En caso que te deje probarla, pues haz una vuelta cortita. Comprueba que acelera sin tirones, que no se engancha, que no se desvía sola a los laterales, que las marchas se engranan correctamente, sin ruidos ni rascadas. Entonces, evidentemente, es el momento de comprobar también los frenos y las suspensiones. Oye, van bien. Si las suspensiones se hunden en exceso, pues es un signo de que están muy desgastadas. Una vez probada, también llega el momento de evaluar. Evaluamos nuestras sensaciones. Oye, el trato con el vendedor, la documentación, todo está en regla, no y demás. Y decidimos. Y aquí viene un bonus track. Pacojo, acuérdate de que generalmente el cambio de nombre de la moto hay que tenerlo presente en tu presupuesto, porque muchas veces se nos olvida y después tenemos que ahí apoquinar un poco más. Lo viamos y después tenemos, evidentemente, la desagradable sorpresa de pasar por caja, cuando hacemos el papeleo. Depende del tipo de moto, de la antigüedad, del valor, el cambio de nombre variará. Consulta, evidentemente, las tasas en la DGT. Un buen trabajo de investigación y análisis nos asegurará que estamos comprando una moto para disfrutar o una moto que nos dará dolores de cabeza. Esto es como un mantra. Así que no sé qué piensas. Te hemos ayudado. Han sido útiles estos consejos, estos truquillos. Espero que los valores. Nos puedes comentar lo que quieras. Evidentemente, aquí abajo en el apartado de los comentarios, que ya sabes que a nosotros nos gusta hablar contigo de una manera muy cercana. Que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más. Te ha sido útil. Que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar vaya creciendo día tras día. ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima!